Muy buenas chabeles, soy Carmelo y estamos en Secret Neighbor Estamos con Critical, Pablo, Kirsa y Esmo Buenas En fin, ¿quién será el niño? Yo soy niño Yo soy niño Todos somos niños, bien Pues 15 minutos, no nos va a pasar como antes Yo soy el niño Mira este, ya está volando, hay uno que vuela, este sospecho, yo soy ya solo por volar Vale, sigo Hola, pero no me pegués Vale, escuchad Yo soy este Vamos a ¿Ya no ha abierto la compuerta esto? Vale, es caramelo No, 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 esto aparece cerrado No, esto aparece abierto Esto aparece cerrado Es caramelo, sí, sí Que no, os lo juro ¿En serio? Que no, que esto aparece abierto Que no me vaciles, tío, que sí, que aparece cerrado eso Te lo prometo Venga, vamos a por la primera llave ya Yo paso Yo no he abierto nada Hola, yo lo juro Pues luego, cuando mate a alguien ya verás como va a ser Vale, cuando mate a alguien ya verás como va a ser Vale, cuando mate si queréis me podéis decir lo que quieras Pero que no soy nadie O sea que no No podéis decir Eres tú A ver, más o menos vamos un poquito a lo que hay antes Vamos a coger tarjetitas Vale Vale Escucha, todos en el hall principal Vale, ya vi la tejada Tejada es importada No, no, todos en el hall Sí, sí, voy, voy Vale, ¿este quién es? El que está conmigo Ah, este es Elmo Soy, eh, ¿cuál? Yo soy quizás Vale, pues eso es crítica Yo soy quizás Es que ya verás Es que mirálo Que no En serio Vamos a ver Que es que eso aparece Y es por todo el mapa Que es que aparece todo abierto Si no, como Falta uno, ¿no? Falta uno, ¿no? Si no Falta yo, que no sé bajar Pero si estabas aquí, cabrón Sí, sí Baja por el escenario de abajo No, este no es A ver ¿Qué falta? Os digo Falto yo, falto yo El... Las puertas aparecen todas abiertas Si no Vale, que a la vez me vengas, sí Te lo digo ¿Cómo pasamos para acá? Es que a lo mejor las llaves están aquí Y en ese lado no hay nada ¿Sabes? Yo no sé Cambiar de lado Estamos en el lobby Sí Pasamos Tiempo, tiempo, tiempo Vale, me he ido a buscar Vale, vale, vale Estoy aquí en biblioteca, estoy en biblioteca ¿Esto qué es atún? A ver Estoy, estoy, estoy Venga, venga, venga Venga, vamos por aquí Una tumba, una tumba Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí, por aquí Que alguien venga conmigo No me quede solo, ¿vale? Yo estoy saltando Vale Yo soy el que está saltando Vale, yo estoy de la justa de rato Ya Y... Kirsa no ha dicho nada Y me parece un poco extraño Yo estoy aquí Al lado de la calabaza esta Vale, Power Milk Esto, si estamos todos juntos Vamos a investigar esta zona Que no estás diciendo nada, es Esmo No, si yo dije que no soy A ver, también es cierto Que Pablo me está acusando demasiado Es en plan, tío No, no Una llave Llave de nivel 1 Es que te la voy a dar ¿Qué eres tú? Vale, estoy aquí Con alguien que está abriendo cajones Yo, yo, yo Yo estoy abriendo cajones Vale, pues yo también Yo también Estoy con critical Vale Aquí hay muñecas siniestras Aquí hay muchas llaves Aquí hay dos llaves Cojo, cojo yo, cojo yo No, no Tú, bueno Achio, mira Y me veis si queréis abrir O sea, el asesino puede abrir Yo tengo uno, ¿vale? Dejadme las llaves Déjame una linterna, hijos de puta Dejad de alumbrar, cabrón Mira, esta, esta Pablo, si crees que soy yo Dame la llave y verás como abro Los asesinos no pueden abrir La mierda esa No, sí pueden Venga Caramelo, que no, tío Que no Se lo está inventando A ver, escuchadme Tenemos ya está Vamos arriba Pero idale Que no soy yo Que no soy yo Que me lo conozco Que no soy Vale, yo he abierto La de las sillas Es Caramelo Si te lo he hecho yo Desde el principio Vale, venga Sí, soy yo A ver si luego os mata Y vas a decir Venga, soy yo Vale, comunica con principal Tengo otra llave Tengo otra llave Venga Vale Vale, yo tengo de nivel 1, ¿vale? Voy aquí con... Pero por qué me pegas No va al hombre Tío, es un poco lioso A veces abrir cajones, ¿eh? Sí, porque te pierde Te configura todo Vale, escúcheme Critical Eh... La llave de arriba Critical Era del 3 o del 2 La de arriba del tejado Habían 2, ¿no? Hay del 3 Y del 1, creo Y del 2, también Vale, pues entonces Vente, vente, vente Vale, voy a abrir La reversión Vale, te voy a mirar fotos Voy a mirar fotos Ahí me sale una tumba Vale, sí, critical Ahí una del 2 La abro, ¿vale? Eh... Tengo aquí una del 2 Tengo aquí una del 2 Sí, ahí no ¿Alguien no tiene? ¿Alguien no tiene? Yo tengo del 1 Yo tengo del 1 Yo tengo del 2 Vale, ¿quién? Vale, ya está Vale Es que te lo juro Vamos a avanzar Me llevo la del 2 ¡JUKER! Está aquí, está aquí Darle, darle, darle Mira, mira a Kirsa Voy, 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 voy Pero darle, por dios Dale, dale, dale ¡Hala! ¿Moriste? ¿Ves? O sea, yo estoy aquí con Kirsa O sea, no puede ser ¡Qué cabrón! Yo estoy aquí con Kirsa Ah, el Pablo Es caramelo Ah Escúchame, critical Si soy el único Que está haciendo las putas cosas ¿Qué dices? Sí, pues si yo Es que no puedo ser yo O sea, ¿ha muerto alguien? Pues nada, tío Nada Vale Vale, eso significa No me pegues Mira que tengo critical Voy a ir ahora Eres Esmo, ¿verdad? El que me ha pegado Sí, yo soy yo Pues soy yo Y yo no soy Así que no te separe de mí Eso Porque es caramelo 100% Y dale Eh... No, no soy yo Es que pesado es el niño, tío El puto niño, tío Que intenta escucharse No se escucha Vale ¿Qué, Joe? ¿Qué pasa? Que debes de irte solo, coño Vale Yo creo, chaval Yo sé que no soy Porque casi maté a eso Vale, a ver Os lo explico de nuevo, ¿vale? En plan, ¿quién es el que va siempre solo? Y el que no habla Ya O sea, Esmo está todo el rato En plan, yendo solo Y se va y... Pablo ¿Caramelo, quién eres? Yo sí Yo creo que eres tú este Pero me estás viendo a mí Lo que estoy haciendo, tío Sí, sí Soy yo Este soy yo Vale Yo voy a sobrevivir Vale, aquí he encontrado una llave Pero no puedo cogerla Porque tengo la mierda esta ¿Puedes cogerla tú? Sí Lo sabía, es él Es él Es Caramelo, tío Es que estaba grande Es que es muy importante ¿Dónde estáis? Tenía que haber confiado en mi instinto, tío ¿Dónde estáis? ¿Cómo me pilla así? Ay, este huele a cabra Este parece del norte Su puta ¿Dónde estáis? Su puta Pequeño Cabrón Busca, busca Pablo Corre Tenía dos ya ¿Dónde estáis? El Pablito Pero ya me quedan cuatro Ya ves Vaya El Pablito Tenía un clavito ¿Dónde estáis? Tu Pablito ¡Pablo! ¡Hola! ¿Dónde estáis? Ven aquí, Pablo ¡Corre! ¡Mira lo que tengo! ¡Corre, Pablo! ¿Dónde estáis? ¿Esto qué es? Eso es la alegría Corre, Pablete Que no soy yo No soy yo, puto Como le he hecho todo el día La Kiris a tú En plan Corre, coge esta llave Que no tengo espacio Y justo le cierro la puerta Voy a por ti Voy a por ti Pablo ¿Dónde estás? Pito, Pablo ¿Dónde estás, Pablo? Pito, Pito Gorgorito ¿Dónde estás? Tú, Pablito Uy ¿He escuchado comer por aquí? Ya te he comido la gorda Perla esa ¿Dónde estás, Pablito? Qué crítica es emotiva, eh Pablo Hay una cosa Es cierta Joder Quiero ponerme la mierda Ese también, tío El modelador Es que está muy guabe, la verdad Está muy gapo Te voy a joder El culo Deja que te pille, Pablo Déjame quitarte las gafas Poco a poco Hola Bueno, a ver, Pablete Vamos a hacer si quieres un trato, ¿vale? Porque como estás viendo O sea, suelta eso de momento Mira, si la acaricias Lo que viene siendo Todo el payaso Si me haces un masaje En el pie Mátame ya, anda Venga Joder, cola, eh A ver, como asesino la verdad Que el puto amo No me engañaros Así que, por favor Ponémoslo como más difícil Si te pillas al principio, tío Pero Te lo digo Te lo digo Ahora en serio, Pablo Que no se la acuelas Que no se la acuelas Ni a tu familia, tío Que no Te lo digo en serio, Pablo La puerta estaba abierta Las puertas están abiertas siempre Que sí Que sí Que están abiertas siempre No las he abierto, te lo juro Venga Segunda partida ¿Quién será el asesino? A ver La única vez que hemos conseguido Hacer algo en condiciones Ha sido la vez que me he quedado con crítica El que hemos abierto Cuántos candados Todos menos dos Pero por eso Por eso soy listo Y me he cargado primeras críticas ¿Sabes? Venga, yo no soy Soy niña Yo no soy Soy niña También os digo una cosa Por estadísticas No podría ser yo de nuevo La verdad Sí Ah, mira, no Pues aparece cerrada Te lo juro Antes no la he abierto, no le he dado Vale, pues Vamos a encontrarlo primero Lo primero Vamos a avanzar un poquito Se te ve el plumero Vale, Pablo ¿Tú quién eres? Yo soy Niño Vale, pero ¿Quién eres? De personajes De aquí ¿De personajes? Pues Yo creo que estoy a tu izquierda Este ¿El que salta? El que salta soy yo Vale, yo creo que es crítica Eeeh Pablo, eres muy mentiroso El que enciende ya pasa ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa? Vale Esmo, ¿dónde estás? Mira, tío Vamos a ver Pablo Pablo, cuando te han preguntado Que a ver si Quién eras En plan Has dicho He saltado yo Y has dicho que eras tú Mira, no te inventes las cosas, tío Mira, eso es puto crítica El tío Ya se está inventando Yo te digo una cosa Crítica Me ha suena muy raro al principio No voy a engañarte Que lleve el plumero a este pavo Madre mía Ya tengo una llave Venga, vamos Por favor Venga, poquito a poco Venga, veniros Como creo chicos Venga Ya tengo una llave Vamos Abierta Venga Hostias ¿Ya estáis yendo solos? Pues nada Sí, sí, sí ¿Hay llave ya? Creo que alguien ha pillado llave ¿Quién lleva un patín? ¿Quién lleva un patín en la mano? Yo, yo, yo Yo soy caramelo Yo Vale, pues yo estoy aquí Vale ¿Quién es el que queda, tío? Podemos ir todos a la vez, por favor Es que no me ¿Los ataúdes? Sí Vale ¿Los ataúdes quién es? Yo Sí, el crítico Vale Tú eres de la linterna ¿Este quién es? ¿Esmo o Pablo? Yo soy Pablo ¿Quién ha cerrado? ¿Quién ha cerrado? Se lo hay atrás Vale, escúchame El del muñeco ¿Quién ha cerrado esto? Ya sabemos quién es Porque Esmo no está Y no habla nada No, pero Esmo No, no, pero Sí, claro Igual que todo No me salgo, Dios Pero Esmo por aquí no ha optado O sea, tiene que ser uno de nosotros Yo no soy por estadísticas Venga, por estadísticas No, no, por estadísticas Las estadísticas no importan Las estadísticas no importan Pero es muy complicado Que sea dos veces el mismo Venga, chica La mano No me contes historias, tío Ah, no Que la leche la podemos verte nosotros Claro, sí Hay botes por todos lados Ah No he visto Vamos para arriba, vamos para arriba No sirve nada de estar aquí Si os digo la verdad Kirsa me huele muy raro Bueno, es que me huele muy raro Vosotros Esmo, ¿dónde estás? Esmo, ¿Este ves tú? Yo Sí Voy contigo O sea, soy yo, ¿vale? Yo soy el del patín Yo voy contigo Yo debería decir que me fío ¿Vamos? Vamos todos Ya abrí con principal Ya, venga Vale, perfecto Vale, vete conmigo Y te lo prometo, no soy yo ¿No me llaves? Buah, chaval Qué miedo me das Yo no voy con nadie Que jodas a todos No puedo abrir esto, ¿vale? Vamos, el tuyo ¿Este quién es? No, este ¿Qué es este? Soy Kirsa No, no, conté que no me dejes Pero que no soy yo Hombre, es que el asesino Me va a decir que soy yo Joder, pero que te juro Que no soy yo No me dejes sola Que me da miedo Que no me cierres en la cara No, no, no Yo tengo más mía de como este Que no me dejes sola Mira, Caramelo Llevo un rato contigo a solas Y te podría haber matado 80 veces Estamos aquí fuera No soy yo No me dejes sola No me dejes sola Que me da miedo Venga, vamos Es que es Kirsa, tío Es que Joder, Caramelo Que no soy yo Que hijo de puta, tío Por favor Mírate Ah, no, no, no Está conmigo Está conmigo Está conmigo Está conmigo Vale, vale, vale ¿Conocen la foto que es? Vale, pues todos ya sabemos quién es Ya sabemos quién es Es que ves Ves como no soy yo Vale, vente, quiza, rápido Vente, vente, vente Pero escúchame Joder, y yo tomo la gata Pero ha hecho famosa por llaves, tío De verdad Vale, vente conmigo Vale, pero los muertos nos hablan, ¿vale? Que pesados, tío Vale Que no es muerto Sino que me ha agarrado Pero me ha suelto ¿Qué tienes, Caramelo? Yo un Néstor de leche ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En ningún sitio Por favor Vale, yo ya creo que sé quién es Estamos arriba Estamos en... Pero escúchame ¿Dónde estáis, tío? Vale, ¿este quién es? ¿Arriba dónde? Vale ¿Este quién es? Es Pablo ¿Pero qué dices? Sí, lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de... Vale, vamos a matarlo Venga ¿Dónde estáis? Mátame No creo, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo mato yo también Es él, eh Yo sé que es él Es él, créeme que es él Vale, pues ya está Mátame Está Vale, y ahora Ahora te digo por qué es él ¿Ves? Vale, de nuevo ¿Vale estás, Kirsa? Es Pablo, ¿vale? Vale, vente No sé si ya ha desaparecido en la cara ¿Cómo se coge y se mata, tío? A la vez ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Eh, eh He ido por abajo He ido por abajo Sí, estoy en el lado ¿Qué pasa? Que yo no soy No, no, es Pablo Pero no dice que estaba muerto No, no, él no ha muerto No ha muerto nadie, ¿vale? Y lo he dicho Quien muera Que lo diga, ¿vale? Perdón, que no lo diga Ay, lo tengo yo aquí Hostia Vete, vete Eh, corre, corre A ver si te puedo salvar Corre, corre, corre Vete, vete Hay mis mierdas aquí No puedo, tío ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? El asesinato Ha subido hacia arriba Vale, crítica ¿Dónde estás? ¿Este quién es? Sí, sí, yo Vale, vamos No, no, no Me ha subido por las escaleras Desde ahí Por el de... Vale, vale Vamos, vamos Caramelo, estás tú solo Eh, no, no Yo estoy con crítica Eres el que lleva una rueda, ¿no? No Yo llevo una maceta Yo llevo calabaza ¡Ahí está! Llevo una rueda Vale, le pegaba ¡Estoy con él! Que no, que no, que no Que estamos nosotros Está aquí Si os coge a avisar Matalo, matalo, matalo Está aquí dentro Es donde el garaje Eh, cabrón No me piques a mí Baja por él Vamos a por él Que no puede escapar Lo matamos, ¿vale? Tenemos 17 segundos Vení, vení, vení ¿Quién es el tercero? Que se venga, que venga Vale, vosotros vamos a matarme Pero no... Está tranquilo, está tranquilo Vale, dale, dale Vale No estáis cumpliendo los objetivos Vale, matadme Matadme todas las veces que queráis Sí, matadlo Porque tenemos 17 segundos Esos 17 segundos Pero no maté cositas Vale, pégale, pégale Que está con mi garaje Perfecto Vale, aprovechad cuando... Cabrón, me vais a matar a mí Perdón, perdón Aprovechad cuando os coja, ¿vale? Vale, falta un poquito más Mira que me voy el perro Cabrón, ¿eh? Dejadme de dar a mí Vale Eh... La que me estamos pegando, tío Vale Vale, 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 vale Vale Perfecto Vale, tiene que estar ya Vale, ha muerto Ahora sí Tenemos que empezar a buscar Vale, eh... Emprende la... La guía Eh... No... Espérate que no tengo... Ven, ven, ven Por ahí, por ahí, por ahí Vale, vamos por el garaje Perfecto ¿Tenéis llave? Eh... Nada Tenemos que entrar a llave de alguna forma La verdad es que ha sido una super buena idea Pegar ese pegamento a la puerta, la verdad Ya he dicho Eh... Es como las claymores, tío Es irónico, cabrón Tenemos que pasar siempre por ahí Vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí yo Que no, que... Es que soy yo, Esmo Madre mía Llego aquí ahora persiguiéndolo Para no quedarme sola Vale, tengo una llave Tengo una llave Vale, por eso es lo chulo No te vayas a mí, ¿vale? Crítica Eh, vale Tengo una taja Hay aquí, vente Tengo dos tajetas ¿De qué? Nivel 2 y nivel 2 también Vente, vente Vale, pues ¿Dónde estás? No, no, no ¿Dónde estabas yo? ¿Dónde estabas tú? ¿Este eres tú? Vale, pues Sí, sí Este eres tú, Esmo, de verdad Está aquí en esta mesa, arriba Tengo una radio ¿Para qué sirve esto, tío? Ah, también sirve para pegar Vale ¡Hostia! Está aquí, está aquí Crítica Venga, pega, pega Aquí arriba Perfecto Se ha caído de abajo Vale, se ha caído Uf, que perfecto Vale, tened cuidado Pilla la llave, pilla la llave Pilla la llave del 3 aquí Vale, pillo una del 2 Vale Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Más o menos me sigue Se ha caído Tengo una llave del... Está aquí detrás, ¿vale? Del 3 ¿Tienes algo con las manos? Vale, se ha pegado Vale Lo he dicho Vamos a esperar a que nos coja, ¿vale? ¿Vale? Otra llave del 3 aquí Vale Tengo dos llaves del 3, ¿eh? Las tarjetas, vale, vale Decítame una del 2 Tarjetas, ¿vale? Decítame una de las 2 O sea, que sean diferentes Vale Vení aquí, vení aquí Vení aquí, aquí, aquí ¿Has seguido el 3? Sí, sí, voy yo Sí Vale, estamos contigo Vale, vamos a llamar a esta Estamos los cuatro juntos Vale, está con nosotros Acabamos de ver a Pablete, ¿vale? Vale Vale Viene detrás nuestra Vale, vamos ¡Ah! Aquí le puedo mostrar Una buena zurra, si bien, ¿eh? ¿Una llave? Llave inglesa, vale ¿Alguien no tiene objetos Para coger la llave? Escuchadme, no Que coja alguien esto Que alguien coja esto Sí, que coja la llave La de 2 La tarjeta Que alguien coja la tarjeta Estamos en el tejado Piedad, piedad, piedad ¿Pero dónde estáis? ¿De piedad? No, no, yo no puedo Tengo ya una tarjeta del 2 ¿La ha cogido alguien? ¿Este quién es? Es el malo Vale Vale, aguanta Vale, aguanta Vamos a matarlo Sí, sí, sí Mata, mata, matalo No, pero no huyáis, no huyáis Aguanta O no le da Vale, buena Vale, se ha caído Se ha caído Vale, vamos a tener Siguirme, siguirme Vale, me llevo yo atrás Sí, sí, sí Tengo una de atrás, ¿vale? El cofre, el cofre ¿Hay desde arriba? Sí, vale No hay nadie No hay nadie Aquí Vale ¿Llave del 3? Hola ¿Llave del 3? Sí ¿Llave del 3 tenía Esmo? Esmo, ya está Vale ¿Llave del 2? ¿Llave del 2? Yo, yo, yo Déjame pasar un momento yo Vale, entrando Vale Vale Vale, hay que buscar Buscar aquí Nada Permanecer juntos Vale, tenemos una barrita Esta barrita es para correr mucho Esta está perfecta Eh, aquí dentro no hay nada A ver Vale, tengo otra tarjeta del 3, ¿vale? Veníos ¡Ah, viene, que viene, que viene, que viene! Está subiendo, está subiendo Vale, vale Eh, ¿qué hay que seguir conmigo? Vení, vení, vení Aquí hay una tarjeta Aquí hay una tarjeta del... No estaba, tío Aquí, aquí hay tarjeta del 3 Coger los que podáis Vale, voy a cogerla yo, ¿vale? ¿Coges? Vale, pues tú haces 20 conmigo Porque no vas a tener... Eh, pero vení aquí abajo Por favor, estoy aquí Vale, hemos quedado una tarjeta del 2 tirado Chavales, chavales, otra llave Ah, espera, espera, Cris Yo puedo ir Otra llave Vale Vale Chavales, vení, otra llave Vale, tengo arriba conmigo, ¿eh? Vení aquí, vení aquí, otra llave Está arriba Vale, ¿una llave? Otra llave Vale, una llave roja Vale, ahora sígueme, ¿eh? Sigueme ¿Quién puede cogerla? Vale Yo, la tengo yo, la tengo yo Vale, informad de quién puede cogerla y quién no, ¿vale? Por si acaso Vale, vení, vení, vení Pablo, hablas menos que Picasso, ¿eh? Ah, chaval Ya ven, dos Ya ven, dos Yo, 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 tengo No sé jugar esto, man Vení, 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 conmigo Vamos, vamos, vamos Vale, tengo un martillo Este martillo es poderoso Totalmente Está ahí, está aquí Vale, está aquí con nosotros Este es el malo Vale, se acaba de pirar Vale, se acaba de transformar Tened cuidado No, cabrón, que soy yo Cuidado, está conmigo, está conmigo Que me mata ¿Te está matando? La chanta, venga Sí La cabrona Es que te has quedado tú sola Pero estoy diciendo No Estabais todos conmigo Vale, ¿cuántas faltan? Faltan dos Esmo, tú tenés una llave No, no, no Vale, pues Ya la abrí, ya la abrí Vale, pues faltan dos ¿Dónde habéis ido? ¿Por biblioteca? No Vale, está conmigo Lobby, lobby Sé volver, sé volver ¿Dónde estáis? Eh, lobby, está subiendo conmigo Vení conmigo, vení conmigo Lo has esquivado el cabrón Sígueme, sígueme Para arriba, para arriba Eh, vine conmigo Lo siento, me he confundido de sitio ¿Usted quién es? Soy yo Vale, eh, viene detrás mía, ¿vale? Sí, viene muy corriendo ¿Dónde estáis? Por favor, necesito ayuda Necesito extracción Es donde antes, es donde antes Donde la cocina está grande Vale, estoy en biblioteca ahora Eh, ¿podéis venir a por mí? ¿Podéis venir al lobby? Si podéis Sí, vamos para el lobby Vamos a salvarlo ¿Un segundo? Vale, sí, sí Por favor El daño por caída No, tía ¿Está matado? Sí Sí Ah, qué rabia ¡Ah, vamos tonto! ¡Ja, ja! Es que es el fallo Al momento que te quedas solo Es complicado, tío Voy a subir otra vez De nivel, amigo Venga, nivel 3 Es la de fucking K En el 3 te tienes algo potente Pero sígueme Sí, sí ¿A ver qué tienes en el 3? No, 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 desapareciste Para mí Aquí, aquí, aquí Aquí Mira, dime izquierda ¿A tu lado, cabrón? No te veo Pero tío, deja de moverte tanto Y mira Hacia los lados Ahora Joder, loco Joder, macho Te conflabas Madre mía, hermano Vuestro fallo está en separar ya He matado el caramelo por eso ¿Ya me ven en 2? ¿No hay? Porque me he confundido en la salida, tío Qué fuerte Fuck Venga, aquí, aquí Esto es nuevo Joder, ahora me dices Que me acabo de saltar Eh, sí Cabrón, que he saltado ¿A dónde? Oh, hostias Lo has liado Estáis solo No, no, no Quédate, quédate Ya se volverá ¿Dónde estás tú? Bueno, vamos a dar pistas, ¿vale? Yo no voy a dar pistas ¿Y saldrás tú para abajo? No, no, tengo que ir Luego para abajo Dos minutos Pues solo tomad vuestro tiempo Joder, que te he dicho que no, tío Oh, pues Hostias Fue él ha liado Esmo, está muerto Joder, tío No, quédate quieto Estás conmigo, estás conmigo No, pues Estáis los dos muertos Una llave, tío Ya Joder, una llave Te lo puedo tirar Vale, una cosa Baila, baila, baila Ah, él se tira, tío Os podéis post... ¡Eh! ¡Hala! Al carrer Perfecto Así me gusta Mete pensante Nunca rendirse Como puto esmo Que es un... Tengo una llave azul Vale, sé dónde estáis ya Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, os queda una, ¿eh? Si ponéis eso os queda una Vete por arriba Vamos a escalaros Ahí, ahí, ahí Por ahí Ven, ven, que vengas aquí Sube, 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 sube Por ahí, sube Que no, que ven Ah, fuck, me Qué bien lo estás jugando Que estás baiteando, coño No te da cuenta ¿En serio? Está diciendo Sube, sube Y otro que no, que no, ven Baja por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Vale, abre ahí, abre ahí Un minuto, chavales Un minuto ¡Ah, está aquí! Venga, por favor, un minutito Vale, lo único que tiene que hacer Pablo Es aguantar O sea, porque Si aguanta Tiene que esperar solamente un minuto Venga, 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 venga Está rojísimo, tú Eso es para el nivel 3, me parece Dale, dale, dale Bien Sí, eso, transformate Que no se te, no sabe quién es Toma Está puesto fino Vale, 30 segundos, tío ¿Cuántos chavales le quedan? Decídmela, anda Una, una Le queda una Nos queda una, nos queda una 30 segundos No hay ningún problema No hay ningún problema Ahora tienes tú, ¿qué? Ahora me voy directamente Me voy directamente a principal Tranquilo Fui por arriba A campear como un cabrón No, no hagas esa rata Nada Si lo voy a hacer Me quedan 20 segundos No se ha rata, tío No podemos Sí, sí, sí Ya está, eso sí No podemos, tío No, pero no da tiempo Qué rabia En fin, chavales Esa ha sido una muy buena partida, la verdad Me he cagado mucho Y cuando, fá Fíjate, ha sido un giro Claro es que Una puta llave, hermano Como iba un poco más por detrás vuestra No me he dado cuenta Para dónde estaba, tío O sea, y ha sido El cuervo es para decirte Madre mía Para decirte la llave, menú ¿Dónde está la llave? Pero si Vi el cuervo Anda Calla, hombre Muy buena Es fíjate La verdad Es de decir Que he jugado bastante bien, eh No, sí Es muy bien Es fíjate, vale Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Cuando Esmo sea un poco mejor La meca lo parió Adiós Adiós